Es esta canción en la que participa el querido amigo Gerardo Pablo. Es una invitación a eso, a recordar nuestra infancia, a dosarse un papalote y a remontar el aire. Es una invitación a eso, a dosarse un papalote y a remontar el aire. No hay rumbo, no hay refugio, no hay certeza, solo un ciego impulso por alcanzar el aire. Con giros de veletas, con orgullos de canciones viejas, me canta el aire. Memorias de otras tierras, de otros labios, de otras primaveras. Me trajo el aire, silbando su tonada en torno a mí. Me trajo el aire al niño que fui, Soñando en arrozarse un papalote y remontar el aire. Me trajo el aire, me voy al aire. Si un giro de hojas secas y un rumor de pasos que se alejan, ¿te trae el aire? ¿Será que en un descuido, en un envión, en una voltereta. Me fui hacia el aire, me fui hacia el aire, ingrávido y feliz. Me fui hacia el aire libre de mí. Me fui hacia el aire de los papalotes de color al aire. Me voy al aire, al aire, al aire. Me voy al aire, al aire bordonero, al aire libre, al aire volantiero. Me voy al aire, al aire hacer rumor, hacer color, hacer colores. canción y sueño, al aire, al aire, y si la tibia brisa nocturnal, te trae del aire alguna señal, habrá que preparar el paparote y remontar el aire, el aire, me voy al aire. Oh, 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 oh ¡Bravo! Muchas gracias a todos.